Oscila entre los 18 a 26 años, quizás, que requieren un teléfono inteligente que cumpla con sus expectativas y que algunos de ellos están, por ejemplo, terminando la universidad. Quizás es el segmento que estamos buscando, el segmento más joven de la población. Lo describiste perfectamente. Estamos buscando la generación Z, los millennials jóvenes, todas estas personas que son nativos digitales, si los podemos llamar así, que nacieron con la tecnología como parte de su vida y necesitan tener toda esa tecnología en sus manos todo el tiempo y tienen que responderles, tener la potencia para cumplir sus demandas. Hablemos del mercado del Caribe colombiano. Los caribeños somos un poco particulares a la hora del consumo electrónico como tal o de esa electrónica de consumo y somos bastante exigentes o, por lo menos, algunos estudios lo demuestran así. ¿Ustedes perciben lo mismo por parte del consumidor caribeño? Sí, creemos que el consumidor caribeño es un consumidor muy avanzado, que quiere tener la máxima tecnología, pero también lo que hemos descubierto es que no solamente les gusta la tecnología, sino también el diseño. Les gustan los productos que se vean muy bien, que luzcan muy bien. Entonces, es una combinación que nosotros tenemos muy presente de lo que estamos trayendo con el nuevo equipo AIDO 4. Otro de los aspectos que destaca dentro del diseño, ya que hablaste de esto, es la miniaturización que han alcanzado para entregar un dispositivo elegante, extremadamente famélico, por decirlo de alguna manera, o por decirlo en términos más sencillos, mucho más delgado que sus antecesores. Así que estamos entregando un teléfono que se ajusta en gran medida a los requerimientos del mercado actual. Pero cuando encontramos este tipo de teléfonos extremadamente delgados, pensamos automáticamente en el rendimiento de la batería. Pero también han trabajado en eso, ¿no? Sí, hemos trabajado en eso. Tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon, que es muy eficiente en el consumo de la batería. Y eso garantiza que se pueda utilizar durante el día sin ningún sobresalto. Obviamente cuando tienes un equipo delgado siempre hay ese riesgo, pero creo que hemos logrado un punto de equilibrio que garantiza la mejor experiencia para el usuario. ¿Qué más viene en el futuro próximo de la compañía Alcatel? Estamos cerrando el año y una de las grandes preguntas que nos asaltan a todos los consumidores es, ¿tendrán algún tipo de promociones con sus socios de grandes superficies o quizás con los operadores? ¿Y es posible que en un futuro próximo también contemos con algunas tiendas Alcatel en la región? Seguramente, o sea, con toda seguridad les garantizo que vamos a tener unas promociones de Navidad increíbles. No les puedo adelantar mucho a todos porque dañaría la sorpresa, pero sí, esperen muy buenas promociones. En cuanto a los centros de experiencia, nos vamos a enfocar en experiencias con los almacenes de grandes superficies. Creemos que son los que llegan mejor al público y es donde la gente está acostumbrada a ir. Entonces, por ahora, nuestros socios de negocios son los operadores de las grandes superficies para mostrar todos nuestros nuevos productos. Toda esta categoría de la cual hemos hablado, el Idol 4, más estos lentes de realidad virtuales, ¿ya están disponibles en el mercado caribeño? ¿En todos estos sitios ya está disponible para adquirirlo hoy mismo? Sí, está disponible en tiendas de electrónica, en las más famosas, ahí lo van a encontrar, pero además lo pueden conseguir en línea y con eso garantizamos que podemos llegar a todas las ciudades del Caribe sin ningún problema. Simplemente tienen que buscarlo en las tiendas en línea y lo van a recibir directamente en su casa. Bueno, ya muchos usuarios me están escribiendo a través de mi cuenta arroba guilloescalante y a través de arroba guacoficial. Celebramos, por cierto, y hago una pausa aquí en la entrevista, para celebrar los más de 172 mil seguidores que tenemos ya en Twitter, agradeciéndoles a todos ustedes en casa por dejarnos sus comentarios allí, por seguirnos día a día y subarse a esta comunidad de amantes de la tecnología. Volviendo con Juan Olano, para quienes están llegando, es el Product Manager de la compañía Alcatel para América Latina, que desde su oficina en la ciudad de Bogotá nos está atendiendo a esta hora. Quisiera comprometerte con algo porque ya me lo están preguntando, es si existe la posibilidad de que entreguemos uno de estos dispositivos entre nuestra vasta comunidad, todos esos televidentes que día a día se conectan con nosotros. Juan, ¿crees que podamos tener esa posibilidad? Y antes, un dato que casi se me olvida, uno de los videos más vistos en mi canal de YouTube, arroba guilloescalante, me encuentran en YouTube allí, como guilloescalante, le voy a dar el dato, con más de 70 mil reproducciones, el video de lejos más visto en mi canal es el unboxing o review que le hice hace algún tiempo atrás al Alcatel Pop 3, ¿no? A ese teléfono le hice la revisión y cuenta con más de 70 mil views, 70 mil vistas de toda América Latina. Impresionante la cantidad de gente que busca este dispositivo, sobre todo en el territorio nacional. Pero ahora, volvemos a lo mismo, ¿existe la posibilidad de que entreguemos uno de estos dispositivos entre toda la comunidad, que hagamos algún tipo de sorteo o actividad a través de Huaca? Sí, seguro que podamos inventarnos algún sorteo para que puedan experimentar el Idol 4. Muchísimas gracias, Juan Olano, que nos atiende desde la ciudad de Bogotá, Product Manager de la compañía Alcatel, que nos regalaba estos minutos. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. A ti, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, ahí lo ven, ya tenemos el compromiso, entonces vamos a tener uno de estos dispositivos para entregarlo. Es un gran dispositivo, sin duda alguna, el que ha presentado la compañía Alcatel. El balance de características y precios es el perfecto. Estamos hablando de, vamos a redondear, un millón, cien mil pesos. Y puede tener todo este paquete increíble. Contar con audífonos diseñados y fabricados por la compañía JBL. Estamos hablando de esta compañía que es propiedad de Harman Kardon. Y que hoy por hoy, pues, goza de gran prestigio por su calidad de sonido. Así que, una muy buena noticia que nos deja Juan Olano, a quien entrevistamos hace un segundo, con este regalo para nuestros televidentes. Hacemos una pequeña huaca pausa. Ya en instantes vengo con la trivia, porque sé que están esperando. La compañía surcoreana Samsung Electronics nos ha entregado cuatro barras de sonido para toda nuestra teleaudiencia. Telecaribe le hace entrega a nuestros seguidores de estas barras de sonido. Huaca Oficial, así nos encuentran en las redes sociales. Ahí me encuentran como arroba guillo escalante en todas las redes sociales. Y de paso me gustaría que me dejaran a través de mi cuenta, arroba guillo escalante, qué les gustaría tener de Navidad. ¿Cuál sería ese regalo perfecto para ustedes? Ese regalo tecnológico perfecto para Navidad. Y continuamos, por cierto, con querido Niño Dios. Hacemos la pausa y ya venimos con...